Ingrid Coronado rompió el silencio y reveló las verdaderas razones por las que se separó de Fernando del Solar, pues a tener dos hijos con el conductor argentino. Las declaraciones de Ingrid con Jordi Rosado rompen el internet y por fin revelan la verdad oculta detrás de una de las rupturas más sonoras de los últimos tiempos. En entrevista con Jordi Rosado, la presentadora Ingrid Coronado dio a conocer los detalles sobre su separación de Fernando del Solar, por la que fue duramente criticada ya que el conductor argentino padecía cáncer, por lo que por fin dio su versión de los hechos y el por qué se separó. Ingrid Coronado y Fernando del Solar tuvieron dos hijos Luciano y Paolo, quienes actualmente viven con la presentadora de televisión, quien confesó que al momento de su embarazo ambos se quedaron en shock y que al otro día acapararon las portadas de los diarios sin que ellos hubieran revelado detalles al respecto. En la entrevista, Ingrid Coronado confesó que Fernando del Solar la culpó por el cáncer que lo atacó, por lo que fue una de las razones verdaderas por las que se separó del conductor argentino, además de los constantes problemas con su familia política que derivaron en diferencias irreconciliables. Me dijo, quiero el divorcio, por tu culpa tengo cáncer, ya les dije a los niños que ya no voy a vivir con ellos y ya me voy, y agarró sus cosas y se fue. Además de que la culpó por la enfermedad, Ingrid Coronado aseguró que fue víctima de ataques por parte del público, quienes pusieron como la villana de la historia a la conductora, mientras llevaba a cabo su proceso de divorcio de Fernando del Solar y que incluso pensó en quitarse la vida. Me dijeron zorra, inhumana, en mi cumpleaños hicieron un trending que se llamaba Ingrid Coronado muérete, no me puedo explicar cómo no me aventé por la ventana. Pese a todos los problemas que pasó con Fernando del Solar, asegura que el gran amor que le tuvo el conductor fue muy puro y que agradece haberse encontrado con él. Ingrid Coronado intenta recuperar su imagen luego de que se separó del presentador que murió este año y quedó bastante afectada ante la opinión pública. ¡Gracias!